de la crema que me han estado preguntando mucho, es que aparte después de 15 días si tú no ves resultados se te regresa tu dinero y obviamente esto habla de que tiene una garantía o sea, tenía que salir obviamente en tu video si no, ¿cómo? era como que no hubiera grabado nada llegando al estudio de Kepoca tenemos jardín vente que el café no se pudo ya nos aseguramos pásale al jardín, ¿verdad? sí, vénganse con nosotros al jardín, vamos a agarrar cafecito don hoy, ¿qué padre es mi programa? hoy tenemos un programón, así que no se lo pueden perder, ¿a qué hora? a las 3.45 de la tarde hora centro, por supuesto hasta las 5.15 así que hay mucho chismecito sabroso, hoy tenemos cuarta integración así que somos 4 echando chismesas ahora sí es que don hoy llegando al estudio de Kepoca tenemos jardín vente, vente que el café no se pudo ya nos aseguramos pásale al jardín, ¿verdad? sí, vénganse con nosotros al jardín vamos a agarrar cafecito don hoy, ¿qué padre es mi programa? uy, hoy tenemos un programón así que no se lo pueden perder ¿a qué hora? a las 3.45 de la tarde hora centro, por supuesto hasta las 5.15 así que hay mucho chismecito sabroso hoy tenemos cuarta integración así que somos 4 echando chismesas ahora sí es que pócar pócar, 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 pócar así que sí, vénganse con nosotros 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 sí, vénganse con nosotros